Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hice mi propio baffle bluetooth con materiales que encontré en mi casa. Estos materiales ya no se usaban, pero yo les di otro uso. Estos son los materiales que encontré. Un equipo viejo y en mal estado, pero que aún sonaba muy bien. Primero, el equipo le saqué la parte frontal y a esa parte frontal le saqué la casetera que ya no se usa, o al menos yo no la utilizo. Luego de quitar la casetera, le quité las tapas de donde estaban las dos caseteras de la parte frontal. O sea, partí el frontal en dos, ya que era muy grande y no cabía donde quería ponerlo después. Entonces, como la parte frontal del equipo estaba unida con la parte de amplificación por medio de un encaje que tenía muchos pines que la unían y no podía acomodar las dos partes en la misma posición. Tuve que separarlas con un puente de muchos cables. Me tocó puentear cada uno de los pines que las unían. Fue algo muy aburrido hacerlo, ya que eran muchos cables. Y al colocarlos todos, hice una prueba para ver cómo quedó y el equipo no prendió. Y me tocó quitar todo y volver a soldar todo de nuevo, pero al final prendió el equipo y pude continuar. Utilicé un cajón de un parlante que tenía viejo que encontré en un rincón y le hice unos agujeros con la caladora para colocar los parlantes que tenía. Cuando comencé a colocar los parlantes al cajón, me di cuenta que el frontal del equipo prendía, pero no sonaba, ya que el volumen no servía. No sabía qué hacer y mientras pensaba sin querer, toqué una parte del amplificador con un cable y dio sonido. Y me di cuenta que no necesitaría del frontal del equipo, ya que podía conectar el dispositivo Bluetooth directamente al amplificador del equipo. Y me tocó quitar nuevamente todos los cables que había puesto para unir el frontal con el amplificador. Como el dispositivo Bluetooth funciona con 5 voltios, le conecté un cargador de celular y se lo conecté a la entrada de corriente del equipo. Pero me encontré con otro problema. Como el frontal era el que prendía el amplificador, o sea, los botones del frontal tenía el botón de prender el equipo, ya no tenía el botón para prender y no sabía cómo prender el equipo. La verdad ya no quería seguir con el proyecto, ya luego de tanto buscar y pensar, encontré el dispositivo, en este caso, que cortaba la corriente del equipo. Y lo puenteé, o sea, lo suspendí y por fin el equipo prendió de nuevo. Luego le coloqué un interruptor de un bombillo de casa, o sea, un switch, el cual quedó funcionando muy bien y empecé a acomodar todo dentro del cajón. Luego realicé otra prueba antes de atornillar todo, porque ya había tenido muchos problemas y descubrí que al subir el volumen, el equipo se apagaba. Y era porque el dispositivo Bluetooth le daba más volumen al equipo de lo que antes tenía y para protegerse el equipo se apagaba. Así que puse un par de tornillos a la perilla del volumen para que no lo dejara pasar de un nivel y así no dar más volumen del que soportaba el amplificador y no se volvió a apagar el equipo. Luego atornillé todo y quedó muy bien el buffer Bluetooth. Suena muy bueno, tuve muchas dificultades la verdad, pero al final valió la pena el esfuerzo. Ahí les dejo el video de cómo quedó sonando. No olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Bye, bye. Música Música Música